Desde que te conocí Te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos Cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad Me llegó al corazón Y no lo puedo evitar Enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti Me arrepiento sin condición Hasta perder la razón Tú serías mi adicción Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Y has convertido en mi más grande amor Te enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti De amarte sin condición Hasta perder la razón Tú serías mi adicción Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Te has convertido en mi más grande amor Es convertido en mi más grande amor No Gravity No 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 Gracias por ver el video.